El presidente del Congreso, Roy Barreras, participó en Cartagena del Encuentro de Alcaldes 2022. En la agenda se habló de paz, avances sociales y de infraestructura. Jairo Jacome está en la capital de Bolívar. Jairo, buenas noches. Nos encontramos aquí en el centro histórico de la ciudad amurallada, al fondo de la Torre del Reloj. Y es que esta ciudad ha sido el epicentro de importantes encuentros con decisiones trascendentales para el país. El presidente del Congreso, Roy Barreras, en el marco del Congreso Nacional de Infraestructura número 19, hizo el llamado para reactivar la economía con sentido social, amigable con el medio ambiente y, sobre todo, con equidad, justicia social, pero, sobre todo, trabajando unidos para buscar la paz total. Crean en ese modelo del presidente Petro, que es justicia social, y crean finalmente en su tercer parámetro, justicia ambiental. Hay que salvar el planeta. Cada acción de infraestructura de ustedes debe tener ese elemento. Sin que ocurra que el Estado torpe haga lo que ocurrió. Pongo un ejemplo, Mulaló Lobo Guerrero, ministro, ANLA, o sea, el Estado colombiano hace siete años, les niega una licencia ambiental, siete años después corrige y dice que sí, hay licencia ambiental, cuando ya se perdieron siete años, un billón de pesos, y no se ha hecho un solo metro de esa carretera que debía estar terminada. Horas antes, en el marco del Encuentro Nacional de Alcaldes organizado por FEDEMunicipios, el presidente Roy Barreras invitó a los líderes políticos regionales a generar proyectos de transición energética, a asociarse y a utilizar los recursos responsablemente. Todos los días abandonan a los alcaldes cargados de responsabilidades constitucionales y sin recursos. Pues es hora de exigir los recursos y vamos a acompañarlos en esa exigencia con hoja de ruta y termino repitiéndola. Hoja de ruta, Gilberto, para que FOMPED llegue recursos, hoja de ruta para que haya un decreto que garantice que no se aplique el censo del 2018 ya, hoja de ruta para que tengamos recursos de la unidad de gestión del riesgo en la ola invernal y hoja de ruta para que presentemos proyectos en asociaciones de municipios en el camino de la transición energética. El presidente del Congreso también invitó a los empresarios del petróleo, gas y energía en su quinta cumbre a hacer la transición a energías más amigables con el medio ambiente y a seguir trabajando responsablemente en la exploración sin generar especulación. No hay ninguna responsabilidad humana más grande en esta época de la historia que garantizar la transición energética. Pero la transición es la transición y debo repetir, no se hace en 15 días sino en 15 años y no lo hace solamente el gobierno sino que lo hacen ustedes. Nos giramos ahora un poco y al fondo tenemos el centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada y enviamos un mensaje, ya se siente la temporada de vacaciones, la temporada de fin de año y el mensaje es que digan no a la explotación infantil en esta temporada del año. Es por ahora la información que registramos. Continúa usted Marcela en estudio. Buenas noches.